Invítame a pecar Quiero pecar contigo No me importa pecar Si pecas tú conmigo Invítame a pecar Hazme que olvide penas No me importa el lugar Llévame a donde quieras Invítame a pecar Invítame o te invito Quiero estar junto a ti Quiero sentir bonito Invítame a pecar Invítame o te invito Invítame a pecar Invítame o te invito Quiero estar junto a ti Quiero sentir bonito Invítame a pecar Invítame o te invito